Chicos, es momento de ser un poco basados. DreamWorks es, quizá después de Disney, una de las productoras de animación para toda la familia más importantes de la historia. Y no lo digo yo, hablamos de franquicias tan grandes como Shrek, Kung Fu Panda, Cómo entrenar a tu dragón y muchas, muchas otras más. Entre las más importantes sin duda se encuentra Madagascar, una muy interesante historia que nos habla sobre unos animales en cautiverio, conformados por Alex, el león, Marty, la cebra, Melman, la jirafa y Gloria, la hipopótamo, que a lo largo de sus películas buscan su libertad, conocer el mundo y conocerse, por qué no, a sí mismos. Naturalmente, en su travesía también se les unirán los pingüinos, Skipper, Kowalski, Rico y Cabo, los simios, Mason y Phil y los lémures, Maurice, Moore y el rey Julian. ¿Quién no ama al rey Julian? Todos amamos al rey Julian. Pero bueno, valdría la pena preguntarse, ¿La odisea de estos animales en algún momento tendrá fin? Quizá nunca lo sabremos. Hola, yo soy Remi Datomo Network y antes de que comience este video, te invito a que le des un like, lo compartas con tus amigos en tus redes sociales y te suscribas al canal, pues hoy veremos unos 107 datos que de seguro los harán mover el bot. Así es, estos son 107 datos de Madagascar. ¡Comenzamos! 1. La primera cinta de Madagascar se estrenó el 27 de mayo del 2005. Fue una película dirigida por Eric Darnall y Tom McGrath y, desde un principio, esta cinta animada contó con un elenco de voces de primera, pues en su idioma original, Ben Stiller le prestó su voz a Alex, Chris Rock hizo lo mismo con Martin, David Schwimmer dobló a Melman, Jada Pinkett Smith interpretó a Gloria y Sasha Baron Cohen hizo la voz del genial rey Julian. 2. Originalmente, el rey Julian iba a ser un personaje menor que solo iba a tener como dos líneas de diálogo, pero cuando el genial Sasha Baron Cohen audicionó para el papel, los directores quedaron tan encantados con su interpretación que decidieron reescribir el libreto para darle mayor protagonismo a este personaje. 3. En una escena, vemos a Melman caminando con unas cajas de pañuelo encima de sus pezuñas. Esto es una referencia a Howard Hughes, el cual fue un importante aviador y empresario que tuvo un biopic muy famoso en el 2004, dirigido por el mismísimo Martin Scorsese, titulado El Aviador. Hughes, al igual que Melman, era hipocondriaco, situación que se agudizó en los últimos años de su vida y, de entre sus curiosas excentricidades, está la de usar cajas de pañuelos como zapatos. Esta situación también fue parodiada en Los Simpsons, en la figura del señor Burns, en el episodio Springfield, o Cómo aprendí a amar el juego legalizado. Y quíteme esas cajas de pañuelos faciales. 4. El cuarteto original de animales protagónicos iba a consistir en un león, una cebra, un hipopótamo y un okapi. Sí, por si te lo andas preguntando, los okapis son unos mamíferos que, genéticamente, están emparentados con las jirafas. Al final, decidieron sustituir a los okapi por una jirafa, pues el último es un animal mucho más reconocible para los niños. 5. Curiosamente, en el zoológico de Central Park de la vida real, no hay ni leones, ni hipopótamos, ni cebras, ni jirafas. ¡Pero curiosamente sí hay pingüinos! 6. Al principio de la película, cuando Alex practica sus poses, hace la mirada azul acero, de Soulander. Película que también fue protagonizada por Ben Stiller. 7. El aspecto de la jungla de Madagascar está inspirado en las ilustraciones del pintor francés Henry Rousseau. 8. En el script original, Gloria iba a estar embarazada, gracias a un programa de inseminación artificial. Asimismo, Melman iba a estar enamorado en secreto de Gloria, y su bebé iba a nacer en la isla de Madagascar, por lo que Melman crearía al hijo de Gloria como si fuera suyo. La idea se desechó, luego de que los realizadores hicieron una prueba con la audiencia, y comprobaron que esta subtrama del embarazo era demasiado madura y arriesgada para una película familiar. Sin embargo, la trama de que Melman está enamorado de Gloria, se reutilizó para las secuelas. 9. En una escena, un lémur afirma que los Fossa tienen un libro sobre cómo cocinar lémures. Esto es una parodia a un episodio de La Dimensión Desconocida, programa creado por Rob Serling, titulado Servir al Hombre. Este legendario capítulo, también fue parodiado en Los Simpsons, en su primera casita del terror. 10. En otra escena, Alex se lamenta de que su imitación de la estatua de la libertad, se haya estropeado. Su berrinche recuerda al que hace Charlton Heston, frente a una estatua de la libertad en ruinas. En el final de la película, El planeta de los simios, de 1968. Curiosamente, Rob Serling escribió el guión de esta cinta, y originalmente, iba a ser un episodio de La Dimensión Desconocida. Todo está conectado. 11. En algún momento de la película, Alex sueña con un montón de filetes, de una forma muy sensual. Esta alucinación onírica, es un homenaje a la película Belleza Americana, de 1999. 12. Las personalidades de los pingüinos, surgieron de un proyecto cancelado, del director Eric Darnall, pues él estaba haciendo una cinta, de un falso documental, sobre un grupo de rock, tipo los Beatles. Como ya no pudo trabajar, en ese proyecto, trasladó las personalidades, de su grupo de rock ficticio, a un extraño comando de pingüinos. 13. Disney realizó una película, con una premisa similar, que se estrenó un año después de Madagascar, y que se tituló, Vida Salvaje. Mucha gente cree que Disney plagió a DreamWorks, cuando en realidad fue al revés. Aunque esto es tema de debate, hay una versión que asegura que DreamWorks, deliberadamente, creó la película de Madagascar, para opacar la cinta de Disney, pues sabía de su existencia, y se apresuró para que la película, se estrenara primero. Esta no es la primera vez que sucede, recuerden casos como el de la película, Bichos contra Omiguitas, o Nemo contra el espantatiburones. 14. Como todo mundo lo sabe, el actor que interpreta a Melman, David Schwimmer, es mundialmente conocido, por su papel de Ross, en la sitcom Friends. Curiosamente, hay un episodio, donde Ross consigue un simio como mascota. Al final, termina donándolo, al zoológico de San Diego, Melman. Cuando llega a Madagascar, cree que lo transfirieron, justamente, al zoológico de San Diego. 15. El productor, Jeffrey Katzenberg, admitió que el tercer acto de Madagascar, no fue totalmente de su agrado. 16. Casualmente, la trilogía de películas de Madagascar, y la trilogía de películas de Batman, de Christopher Nolan, concidieron temporalmente, pues sus películas se estrenaron, durante los mismos años, 2005, 2008, y 2012. Momento, me estás diciendo que existió un, ¿Badagascar? 17. Uno de los chistes de la película, requirió la creación de un millón de hojas, por computadora. 18. Para el papel de Gloria, fueron contempladas las cantantes Madonna, Jennifer López, y Gwen Stefani. 19. Esta es la única película, en donde el pingüino rico, no habla. 20. Uno de los primeros bocetos del guión, se iba a hacer el chiste de que Moore, el lémur más tierno y adorable, en realidad tendría 37 años, pero para los expertos en Madagascar, sabemos que esa edad se queda un poco corta. 21. Pese a las críticas mixtas, que tuvo esta película, fue un exitazo en taquilla. 22. Originalmente, el rey Julian iba a ser un Megaladapis, un ancestro del lémur con cola anillada. 23. La primera película de Madagascar, fue la única de la franquicia, que tuvo un lanzamiento en formato VHS. Así es, si vistes esta película en cines, así de viejo estás. 24. Hasta antes de Madagascar, ninguno de sus actores principales, tenían experiencia, en el doblaje de películas animadas, excepto Chris Rock, quien hizo el papel de Osmosis Jones, en 2001. 25. Marty se contonea por la quinta avenida de Nueva York, de la misma manera que lo hace John Travolta, en la película de Fiebre de Sábado por la Noche, de 1977. 26. La película tiene un error de continuidad interesante, pues al principio, los humanos parecen entender a Alex y a Marty. De hecho, este último habla con los niños. Sin embargo, a lo largo de la película, los humanos solo entienden el lenguaje de los animales, como una serie de gruñidos sin significado. 27. En una escena, uno de los pingüinos se queja de que llegaron a África, en lugar del continente Antártico. Sin embargo, existe una especie de pingüinos, cuyo hábitat está en África, y que, de hecho, está en peligro de extinción, pues los babuinos se comen sus huevos. Vaya dato perturbador, ¿eh? 28. Mientras Alex construye su réplica de la estatua de la libertad, comienza a hablar solo con una pelota de baloncesto. Esto es una referencia a la película Náufrago del año 2000. 29. Cuando Marty surfea para llegar a la isla de Madagascar, se escucha el tema principal de la serie Hawái 5-0. ¡Eso es muy bien! 30. Pero cuando Alex lo comienza a perseguir, se escucha el tema que Vangelis compuso para la película Carros de Fuego de 1981. 31. Naturalmente, la primera película de Madagascar tuvo su propio videojuego. Este salió el 24 de mayo del 2005, para las consolas de GameCube y PlayStation 2, y fue desarrollado por el estudio Toys for Bot, los mismos que hicieron Crash Bandicoot 4, y fue distribuido por Activision. Este era un juego de plataformas en tercera dimensión, más que aceptable. También aparecieron juegos de Madagascar, en la Game Boy Advance, y la Nintendo 10, pero estos fueron desarrollados por Vicarious Vision. 32. En ese mismo año, también apareció el juego Madagascar Operación Pingüino, título exclusivo para la Game Boy Advance, que fue desarrollado por Vicarious Vision. Este era un juego de plataformas, protagonizado por nuestros queridos pingüinos. 33. Y dentro de los juegos más raros, tenemos un DVD educativo, titulado Madagascar Animal Trivia DVD Game, en donde los niños podían poner a prueba, sus conocimientos del zoológico, con más de 1600 preguntas. Ok, para alguien que le guste, mucho, mucho, mucho la zoología, este puede ser su juego. 34. Gracias a que la primera película fue un éxito rotundo, el 7 de noviembre de 2008, se estrenó Madagascar 2, Escape de África. Esta película también fue dirigida por la dupla de directores, Eric Darnall y Tom McGrath, y si bien el elenco de voces es más o menos el mismo, se añaden los talentos de Bernie Mac, como Suba, Alec Baldwin como Macunga, y Elisa Gabrielli como Nana. 35. La hija de Yada Pinker Smith, Willow Smith, hace la voz de la joven Gloria en su idioma original. Asimismo, el hijo de Ben Stiller, Wynne Stiller, hace la voz del joven Alex. 36. Esta fue la última película en la que actuó Bernie Mac, razón por la cual Madagascar 2 está dedicada a su memoria. 37. Aquí también se hace un homenaje a la dimensión desconocida, y al achiconocido episodio de Pesadilla a 20.000 pies, pues, el Lemur Mord se pasa al ala del avión a semejancia de un Gremlin, que aparece en el mismo capítulo. No está de más de recordar que en este episodio ha sido parodiado varias veces, pues lo homenajean desde Los Simpsons hasta Dragon Ball Z. 38. Ben Stiller y Chris Rock pasaron un día entero en el estudio para grabar todas sus líneas. 39. La marca de nacimiento de la familia de Alex, tiene la forma del continente africano, incluso aparece a la isla de Madagascar. 40. Cuando Alex llega a Nueva York siendo un cachorro, metido dentro de una caja, se pueden apreciar las torres gemelas en el paisaje. 41. Que el personaje que interpreta David Schwimmer, la jirafa Melman, esté secretamente enamorado de su mejor amiga, recuerda mucho a otro de sus personajes conocidos, Ross de la serie Friends. 42. Durante la escena del avión, el rey Julian exige que le sirvan nueces en una bandeja de plata. Si esto te parece una exigencia muy tonta, te sorprenderá enterarte que fue muy sonada la noticia de un pasajero coreano, de primera clase, que el 5 de diciembre de 2014, armó un berrinche monumental dentro de un vuelo, porque le sirvieron nueces en una bolsa, en lugar de un plato, como creía él que era el protocolo. 43. En esta película aparece un hipopótamo llamado Motomoto, que es el interés romántico de Gloria. Motomoto, en idioma su ágil significa caliente, caliente. 44. Se hizo una secuencia animada especial, protagonizada por Alex, Marty, Melman, Gloria y los pingüinos, para promocionar los juguetes de Madagascar 2, que se incluían en las cajitas felices de McDonald's. 45. En Madagascar 2, también ocurre otro homenaje a la película original, El planeta de los simios, pues, en una escena, uno de los pingüinos, en señal de agradecimiento, le dice a uno de los monos que sería capaz de besarlo, a lo que éste responde, de acuerdo, aunque me parece un tanto horroroso. Esto es una referencia al emblemático beso, que se da en la doctora Cira, y el astronauta Taylor. 46. Aquí viene un dato de animalitos un poquito triste. El promedio de vida que tienen los pingüinos, es de 6 a 9 años. 47. En su idioma original, todas las cebras fueron dobladas por Chris Rock, para acentuar que todas ellas son exactamente iguales a Marty. 48. La trama de Madagascar 2, está ligeramente inspirada en el rey león, pues Macunga está celoso del rey Zuba, el león alfa de la manada, y luego de usurpar su puesto, se convierte en un tirano. 49. Curiosamente, el compositor Hans Zimmer, musicalizó ambas películas. 50. Bilbalo, el cantante principal de la banda finesa de metal, Jim, hizo la voz de Motomoto, en el doblaje finés de Madagascar 2. 51. Originalmente, Melman se iba a enamorar de una jirafa llamada Kiki. 52. El avión que utilizan durante el intento de escape, es un Lockheed L-10 Electra, similar al que piloteaba Amelia Earhart. 53. En su idioma original, el guía turístico es interpretado por Phil Lamart, quien también dobló a Melman en los videojuegos. 54. Madagascar 2, fue la primer película de la franquicia, que se presentó en formato IMAX. 55. También es la única película de la trilogía original, que no se estrenó durante el verano. 56. En el 2008, los personajes de Madagascar también aparecieron en un comercial de la compañía de cable Concas. 57. Madagascar 2, durante la primera semana de estreno, generó más de 73 millones de dólares en taquilla, siendo una de las películas animadas de DreamWorks más exitosas del estudio, que no pertenecen a la franquicia de Shrek. Todo ese mérito se lo deben a Makunga y a Motomoto. 58. Mucha gente especula que el éxito de la secuela de Madagascar, se debió, en buena parte, al meme de Motomoto, que se volvió viral. 59. Originalmente, a lo largo de la película, iban a aparecer escenas de Mor huyendo del tiburón por toda África. Sin embargo, los directores tuvieron que cortarlas por cuestiones de tiempo. No sé ustedes, pero me recuerda también un poquito a Scratch de la era del hielo, y pues, ya tenemos al Rey León, así que... 60. Madagascar, en la cuarta película animada, por computadora, que se volvió una franquicia. Las primeras tres fueron Toy Story, Shrek, y la era del hielo. 61. Recientemente la canción, Me gustan grandes, me gustan godas, de Motomoto, se ha vuelto viral en los videos de la aplicación TikTok. 62. La escena en donde las turbinas del avión comienzan a fallar, es muy parecida a la que aparece en la película Indiana Jones, y el Templo de la Perdición, en donde el avión de Indy, que sobrevuela sobre los Himalayas, comienza a quedarse sin combustible, y sus turbinas dejan de funcionar. 63. Como era de esperarse, también la secuela de Madagascar, tuvo su propio videojuego. Este salió a la venta el 7 de noviembre de 2008, para las consolas PlayStation 3, Xbox 360, y Nintendo Wii. También fue desarrollado por Toys for Bot, y distribuido por Activision. 64. El 23 de octubre de 2009, aparece el juego de carreras Madagascar Karts, que salió para todas las consolas de la época, exceptuando el PCP. O sea, existió el Madagascar Carreras. ¿Qué les digo? 65. El 29 de noviembre de 2008, aparece la serie animada Spin-Off, Los Pingüinos de Madagascar. Esta serie tuvo tres temporadas, con un tal de 149 episodios, y siguen las aventuras de nuestro comando de pingüinos. Y, en menor medida, las payasadas del rey Julian, y su séquito, conformado por Maurice y Moore, en el zoológico de Central Park. 66. La placa del coche de los pingüinos, que consiguieron en Nueva Jersey, dice, Yo amo a Bon Jovi. Curiosamente, la banda de rock Bon Jovi, es del estado de Nueva Jersey. 67. Por si eres de esas personas quisquillosas con el canon, según el director Tom McGraw, esta serie de televisión, ocurre en una continuidad alterna a las películas. 68. Este es el segundo programa de televisión, que produce DreamWorks. El primero fue Father of the Pride, de 2004. 69. Sigamos con los datos de animalitos. Los pingüinos tienen un comportamiento sexual bastante interesante, pues los pingüinos machos suelen aparearse con otros pingüinos machos, bastante a menudo. Y además, son animales que practican desenfadadamente la necrofilia, comportamiento que también tienen con otras aves como los patos. Este fue un dato patrocinado por Leyendas Legendarias. 70. El 2 de noviembre de 2010 apareció el juego Los Pingüinos de Madrascar, que fue un título exclusivo para la Nintendo 10. Fue desarrollado por Grigton Games y publicado por THQ, y era un juego de acción orientado a la resolución de acertijo. 71. El 6 de septiembre de 2011 apareció otro juego de estos personajes que se tituló The Pingüins of the Madrascar, Doctor Blow Returns Again, que salió para todas las consolas de la época. 72. El 15 de noviembre de 2011 sale a la venta el juego de carreras DreamWorks Superstar Karts, en donde aparecen varios de los personajes de las franquicias de este estudio. 73. El 8 de junio de 2012 se estrenó Madagascar 3, Los Fugitivos. En esta película, además de la dupla de directores conformada por Eric Tarnwell y Tom McGraw, se les une el talento de Conran Bernon. En el elenco de voces también se unen Francis McDormand en el papel de la capitana Chandel Dubois, Jessica Chastain como la jaguar guía, Martin Short como el león marino Stefano y el gran Brian Castron, interpretando al tigre siberiano Vitaly. 74. En esta película ya no aparece la anciana Nanak, golpeando a Alex ni tampoco hay referencias a la dimensión desconocida. Dos chistes recurrentes que tenía la franquicia. Ya no hay gatito malo, solo gatito. 75. Madagascar 3, Los Fugitivos, dura aproximadamente 93 minutos, siendo la película más larga de la trilogía. 76. En la película, ya dice que tiene 5 años, que en años jaguar equivaldría a unos 35 años. 77. En esta película se toman algunos de los elementos que aparecieron en la serie Los Pingüinos de Madagascar, pues el pingüino rico rejurgita con frecuencia y el rey Julian termina siendo un héroe por accidente. 68. Beth Midler y Carrie Fisher fueron consideradas para interpretar a la capitana Chantelle Dubois. 79. En esta película se revela que Alex pesa 250 kilogramos. 80. Asimismo, Alex es el personaje de DreamWorks que más veces ha sido golpeado en la ingle. 81. Al final de la película, vemos que las cajas en donde están encerrados Dubois y sus secuaces tienen los siguientes rótulos, papas libertad, ropa libertad, tostadas libertad y dit sandwiches de la libertad. Esto es una referencia a una extraña represalia que hizo el gobierno estadounidense en contra del pueblo francés en el año 2003, ya que el país se negó a participar en la guerra de Irak, que consistió en censurar todo lo que fuera de origen francés, como las papas a la francesa, y cambiarlas por papas libertad, por ejemplo. 82. Cuando la capitana Dubois escapa de la cárcel, lo hace cavando un túnel que está escondido detrás de un póster, tal y como sucede en la película Sueño de Fuga de 1994. 83. El 26 de noviembre de 2014, se estrena la cinta spin-off Los Pingüinos de Madagascar, la película. Esta fue dirigida por Eric Turner y Simon J. Smith, y contó con las voces de Tom McRaw como Skipper, Chris Miller como Kowalski, Christopher Knight como Cabo, y Conrad Vernon como Rico, Benedict Cumberbatch como el lobo clasificado, y John Malkovich como el pulpo Dave, también conocido como el Dr. Octavio Salitare. 84. Cuando Kowalski intenta pilotar la nave, este revisa el manual y dice, no, aún no sé leer. Esto es una referencia a la primera película de Madagascar, pues cuando están en el buque carguero, Kowalski no puede leer una señal. 85. La oveja que tienen secuestrada, la organización Ráfaga Polar, es la misma que aparece en la película Cómo entrenar a tu dragón. 86. La película originalmente se iba a estrenar en marzo del 2015, pero como se terminó de producir mucho antes de lo esperado, decidieron adelantar su estreno a finales del 2014, y retrasar el de Home, No hay lugar como el hogar, para el 2015. 87. Cuando Cabo es capturado por los pulpos, uno de los pingüinos secuestrados se está tatuando el nombre de Lara en el pecho. Esto es un homenaje a la productora Lara Bray. 88. A John Malkovich le ofrecieron el papel del pulpo Dave, o el doctor Octavio Salitre, tres años antes de que la película estuviera en producción. A Malkovich le encantó la idea de interpretar a un pulpo. 89. Cuando el doctor Salitre aparece por primera vez, camina de una forma similar a como lo hace el personaje de Juma Kabula, que también fue interpretado por John Malkovich en la película Guía del Viajero Intergaláctico de 2005. 90. El lobo clasificado es surdo, también lo es Benedict Conbebatch. 91. El equipo Ráfaga Polar está conformado por Clasificado, que es un lobo euroasiático. Eva, que es una búho nival, montaña, que es un oso polar y mecha corta, una foca arpa. 92. A juzgar por las coordenadas que aparecen en los binoculares del equipo Ráfaga Polar, la isla secreta del pulpo Dave se encuentra en medio del mar de Filipinas. 93. Parece que al menos dos de los actores de voz que trabajaron en la película son actores de método. Tom McGraw, que hace la voz de Skipper, nunca salió del personaje durante las 78 semanas que duró la producción de la película. Incluso hablaba como Skipper fuera del estudio. Por otro lado, Ken Jones, que hizo la voz de Mecha Corta, en su idioma original, se hizo un traje de foca que usó dentro y fuera del estudio para meterse más en su papel. Si eso no es un actor de método, no sé que lo sea. 94. El pulpo Dave, alias el Dr. Octavius Alitre, puede que sea un homenaje al villano de cómics de Marvel, el Dr. Otto Octavius, también conocido como el Dr. Octopus. 95. Esta es la segunda película spin-off de Dreamworks. La primera fue El gato con botas de 2011. 96. Por si te lo estabas preguntando, Montaña, el oso polar, mide 2 metros con 43 centímetros y pesa 453 kilogramos. 97. Como ya es tradición, esta película también tuvo su propio videojuego, que salió el 25 de noviembre de 2014 y se tituló sencillamente como Pingüinos de Madrascar. Este era un título de plataformas con mecánicas de sigilo, que fue desarrollado por Torus Game y distribuido por Little Orbit. Salió en las consolas Nintendo 3DS, Wii y Wii U. 98. El 19 de diciembre de 2014, y como contenido exclusivo del servicio de streaming Netflix, apareció otra serie spin-off llamada Viva el Rey Julian. Esta era una precuela de Madagascar, en donde vemos cómo fue el reinado del Rey Julian, antes de conocer a Alex y sus amigos. Esta serie contó con 5 temporadas, técnicamente 6 si incluimos una parte conocida como Viva el Rey Julian en el exilio, y tiene un total de 78 episodios. Y aquí viene una actualización un poco triste, ya que la serie recientemente fue retirada del catálogo de Netflix, debido a temas de licencia. Esperemos que la serie no se vuelva una especie de los media, ya que es súper súper recomendable. 99. El 7 de septiembre de 2020, apareció otra serie spin-off muy al estilo Muppet Ladies, que también es una precuela titulada Madagascar, algo salvaje. Aquí vemos unas versiones juveniles de nuestros queridos Alex, Martin, Melman y Gloria, descubriendo cómo era su vida en cautiverio en el zoológico de Central Park. Tuvo dos temporadas y un total de 50 episodios. Y llegamos al dato número 100. Y si aún quieres más Madagascar, todavía nos faltan los cortos y los especiales de televisión. El primer cortometraje que tuvieron fue el de los pingüinos de Madagascar, una misión navideña. Se estrenó el 7 de octubre de 2005, y de hecho se llegó a pasar en los cines al principio de la película Wallace y Gromit, La Batalla de los Vegetales. 101. A este le siguió un especial navideño de media hora, que se estrenó en televisión el 17 de noviembre de 2009, titulado Feliz Madagascar. 102. Posteriormente, el 29 de enero de 2013, apareció directamente en video del corto con motivo de San Valentín, Madagascar, La Pócima del Amor, que fue dirigido por David Soren. 103. La serie Que viva el rey Julian, también tuvo dos especiales muy breves en 2017, un especial en donde el rey Julian celebra el año nuevo, y otro en donde celebra su cumpleaños. 104. Y si aún no estás satisfecho de tanto Madagascar, ha tenido varios espectáculos en vivo desde 2011. En total ha tenido 5 espectáculos diferentes, el último de ellos, Madagascar el Musical, se estrenó en 2018, y estuvo de gira por el Reino Unido, Malasia, Hong Kong y Nueva Zelanda. 105. La República de Madagascar, es un país insular que se independizó de Francia en 1958. Sus lenguas oficiales son el malgache y el francés, y su capital es Antananaribu. 106. La canción I Like A Move It o Quiero mover el bote, es una de las canciones más recurrentes de la película Madagascar. Este es un éxito de 1993, compuesto por el grupo de House y Hip Hop, Real to Real. Y hemos llegado al dato 107. Desde 2014 han existido rumores de que estaba en producción una cuarta entrega de esta franquicia, pero nada se ha sabido desde entonces. Se especula que este 2024 podríamos tener una entrega, pero existen muchas razones para dudar de esta afirmación. Una de las que debemos destacar, es el incidente que hubo en los premios Oscar de 2022, cuando Chris Rock se burló de Yadda Pinkett Smith en público, lo que le ameritó una cachetada de Will Smith. Sí, esto fue muy incómodo, pero pues, dado a que son dos de los protagonistas, vemos muy difícil que Chris y Yadda se reúnan para volver a grabar algo relacionado con Madagascar. Pero quién sabe, muchas veces el dinero hace milagros. Pero bueno, esos fueron muchísimos datos. Ahora déjanos en los comentarios, ¿Cuál es tu personaje favorito de Madagascar? ¿Qué película te gustó más? ¿Dream Wars ya debería dejar en paz esta franquicia? Házmelo saber en la caja de comentarios, y no te olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal por si no lo has hecho, y pegarle a esa campanita para recibir nuestras notificaciones. Así como la nana le pegaba a Alex. En fin, yo soy Remi de Atomo Network, y nos vemos pronto. Quiero mover el bote, quiero mover el bote, me gusta, mueve.